En la primera fase del Procreauto, el Banco Nación otorgó 19.012 préstamos y se entregaron 13.096 vehículos por un total de 1.300 millones de pesos. Hoy se inició la segunda etapa del plan, que prevé que habrá nuevos precios que discutirán las automotrices con la Secretaría de Gobierno, los que estarán referenciados en las subas de costos, tal como se ha manejado el esquema del programa Precios Cuidados, cuya adecuación es trimestral. En Trenclauquen se entregaron 24 créditos y están acordados otros 20. Hasta ahora se desembolsaron casi 5 millones de pesos con destino a los automotores. Se acordaron aproximadamente 35 préstamos por medio de 100.000 cada uno, o sea que estamos en 3 millones y medio de pesos. Con lo cual, desde que se implementó ahora, son dos meses y medio aproximadamente de trabajo, el resultado es importante. El cierre fue el día 24, o sea el día de ayer, pero quedaron pendientes 23 o 24 créditos más por unos 2 millones y medio de pesos más. Estos créditos que quedan por otorgar o quedarían por otorgar, digamos, están aprobados, no es que son consultas. No, son preacuerdos ya, que el cliente tiene el preacuerdo y se está manejando con la agencia como para elegir el auto, o reservarlo o que se lo provee a la agencia. Y en este último caso, tienen que esperar que salga la segunda etapa del programa, digamos, hasta que no se lance esa segunda etapa y se acuerden los precios. ¿Esas personas tienen que esperar desde entonces? No, no, esos créditos ya están en el marco de la primera etapa, con los mismos precios, y estamos esperando que nos traigan la factura definitiva. Que estamos en condiciones ya en los próximos 30 días, que es la validez del preacuerdo, para poder contabilizarlo, hasta el día 24, 24 del mes que viene. Entonces es correcto si yo calculo 5 millones en total de esta primera etapa, de los créditos de la primera etapa de Procreauto. Considerando los últimos 23 créditos que tenemos pendientes, son 5 millones de pesos más o menos en esta sucursal sola. Y además tener en cuenta que tenemos en la zona Santa Rosa, que está muy cerquita, ni hablar de las zonas, General Villegas, Pehuajó, Bolívar. O sea que por eso te iban trenquilauquen solo, sí, desde el punto de vista del banco fue buena la repercusión. No sé de las agencias, supongo que también.